Novato de los Leones del Escogido, tu primera impresión en la Liga, que tal la Liga Dominicana de Béisbol, que tal tu desempeño? Bueno, es una impresión la verdad sumamente agradable, porque es algo que todo propuesto como yo deseamos estar aquí en la Liga y gracias a Dios lo le dio el chance de ser elegido. ¿Consideras eso? ¿Fue una bendición de Dios el hecho de ser trasteado este año y entonces inmediatamente estar con el escogido? Sí, es una bendición de Dios, porque sin Dios nada se puede hacer. ¿Qué es lo que más te ha impactado de tu organización? El trato, el trato la verdad, el trato muy bien. ¿Qué tipo de cosas ha ido ajustando? ¿Qué cosas va a aprender, a seguir aprendiendo aquí? Bueno, el comportamiento, la verdad, la disciplina, es algo que he aprendido para llevarlo hacia la temporada que viene, si lo quieres. Héctor, yo sé que todo es difícil, pero ¿qué entiendes han sido las dos o tres cosas más difíciles para tu adaptarte a la Liga? El juego, es un juego muy diferente al juego que yo llevo en Estados Unidos. ¿Qué tal el picheo del béisbol dominicano con relación al que tú enfrentas ya en los circuitos minoritarios en Estados Unidos? Muy diferente, la verdad. Muy diferente. ¿Qué tanto la diferencia? Mayor la diferencia. Más veterano, más... que saben colocar su picheo donde tienen que colocarlo. Hablando de veteranía, ¿cuál es la persona que más has conversado, que te ha dicho algo así, que trabaja esta parte dentro de la Liga? Bueno, con Jimmy Paredes, de Junior Lake, me han ayudado mucho, la verdad es decir. Y para mí, para mí también. En esta primera, tercera parte de la temporada, ¿qué cosas ha ido corrigiendo? ¿Y qué cosas entiendes tú ya que ha ido mejorando? Bueno, mi acción de juego. Mi acción de juego, cómo jugar, cómo salir al terreno a jugar. ¿Esperabas tú que ser drasteado el mismo año y en tan poco tiempo iba a estar accionando con un equipo como los Leones, el escogido? No, la verdad no. La verdad solamente pensaba que iba a practicar con ellos y no iba a estar en el equipo. ¿Hubo alguna mariposita así en la mente cuando tú te viste en el centerfield aquí en el Quiqueya? Sí, la verdad que sí, sí, la verdad sí. Ajá. Un poquito, pero después ya, cuando fueron pasándolo, vine y ya me adapté. ¿Eso fue el primer día? El primer día, sí. ¿De dónde es Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez. O sea, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde nací? En Villameya. ¿De Villameya? Sí. ¿Qué tal tu niñez? ¿Qué tal tu juventud? Bien, la verdad. De chiquito, trabajando, te sabes. ¿Trabajando? ¿Tu pelota? Mi pelota de chiquito, de los siete años. ¿De los siete años? ¿Quién se inscribió en la liga? Mi papá me daba práctica. ¿El mismo? Sí. Ajá. Y después me pasó a un programa. ¿Cómo se llama tu papá? Héctor Julio también. Héctor Julio. Ah, ¿te vio el talento? ¿Quiénes te vieron el talento por primera vez a ti? Bueno, el manager de medio de la liga. Me vio el talento y dijo, un tacho puede ser alguien en la liga. Se puede jugar con otro. ¿Cómo se llama el manager y cómo se llama la liga? Cote. ¿Cómo? Cote. 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 Por eso la llevas en tu cadena, o sea, Cote. No, 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 no. No, no, no. Ah. Este... Otra pregunta, Camón. Tapa ép está en el mapa. Acende.